Bueno, amigos seguidores de nuestras redes sociales, también a los que nos siguen a través del 87.7 FM en la Radio Línea de Bruselas, a todos ustedes bienvenidos a esta emisión especial. En este momento nos encontramos en un festival cultural y gastronómico latinoamericano que ha organizado Radio con Sabor Latino y también la Asociación Amical Velgo-Colombiana con Sabor Latino que dirige nuestra colega Rosaleida Gordillo. En este festival pues hay un repertorio artístico bastante grande, bastante amplio y dentro de este repertorio pues hay un artista de lujo, un cantautor venezolano como es Yamil Quijada que es un talentoso cantante venezolano de salsa que ha cautivado a la audiencia en todo el mundo, en varias partes del mundo donde ha ido, donde ha logrado estar con su carisma y con su increíble voz. Gracias, hermano. A Yamil le damos la bienvenida a esta emisión. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por haber conseguido esta entrevista. Un placer gigante a todos, a toda tu gente. Gracias de verdad por todo el amor, por todo el cariño. Bueno, feliz de estar aquí nuevamente en Bruselas, donde esta noche, como ya lo dijiste, nos vamos a presentar. Quedan unos minutos, ya la tarima está encendida, ya la tarima está lista para la actuación de este servidor. Bueno, Yamil, ¿cómo comenzaste tu carrera en la música y qué te inspiró a dedicarte a la música salsa? Bueno, mira, desde muy pequeño, hermano, desde muy pequeño, me ponían la corneta, mi papá ponía esos discos de La Pania, Tito Rodríguez, Dimensión Latina, bueno, todos esos grandes salseros. Mi papá siempre ponía, compraba los discos y yo escuchaba, entonces imitaba a esos cantantes, ¿no? A Tito Rodríguez, Héctor Lavó, Oscar. Y ahí yo creo que fue el primer comienzo mío. Nueve años, ocho años, diez años, por ahí. Bueno, ¿y cuáles son tus influencias musicales y qué artistas han tenido un impacto en tu estilo? Bueno, mira, mi papá me regaló un día un disco del maestro Justo Betancourt, El Explosivo. Ahí estaba, pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro. Fue a la discotienda y me dijo, hijo, yo quiero que tú tengas este patrón. No es que seas igual, porque nadie es igual a nadie. Quiero que tengas este patrón. Y me lo puse a escuchar y es un grande, fue magnífico. Estuvo en La Pania, grabó coro con todo el mundo, hizo producciones. Entonces, bueno, a raíz de ahí, admiro mucho a nuestro hermano Justo Betancourt. Y bueno, ¿y qué es lo que más has disfrutado de ser cantante de salsa? ¿Y qué te motiva a seguir creciendo en este género? Bueno, mira, lo que más disfruto es ver la alegría, ver las caras de mi gente. Cuando uno canta un tema, bien sea mío o bien sea de Ismael Rivera, de Héctor Laú, porque siempre están en mi repertorio. Siempre veo el público alegre, contento, colombianos, ecuatorianos, peruanos, latinos. Y eso es lo que me llena, lo que me llena, que estamos haciendo una salsa buena, estamos haciendo una salsa responsable. Con este disco llamado Mi Oportunidad. Gracias a Dios he viajado a Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, Europa, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Isla Canaria, acaba de llegar de Isla Canaria. Y eso es lo que me llevo, ¿no? Eso es lo que me llevo de que un grupo de salseros tengan presente el nombre de este servidor. Claro, eso es importante. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta ahora? Memorable y también diría fatídico. ¿Por qué? Porque le abrí el concierto a Oscar de León, pero ese día muere mi madre, ese día muere mi mamá. 22 de julio, nunca se me va a olvidar en mi vida. Entonces, bueno, yo no quería hacer ese concierto. Pero ya los productores me dirán, Yamil, tienes que venir aquí. Y eso fue en Valencia, aquí en España. Allá en España, perdón. Y recuerdo las palabras de mi mamá conmigo siempre fue, hijo, tú naciste para esto. Tú naciste para cantar, tú naciste para dar alegría con tu comportamiento, con tu voz. Sigue haciendo lo que te gusta. Entonces me vino esa palabra en la mente y dije, no, no puedo fallarle a mi mamá. Y le abrí el concierto a Oscar de León y gracias a Dios todo el mundo lo recibió bonito. Y me llevé una gran impresión de ese público, de ese día, de Oscar, de los muchachos, de todo el mundo. Y para mí es el día más bonito, pero más fatídico. O sea, prácticamente tu madre en su memoria te acompañó. Sí, 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 lo dije ahí en el público y la gente recibimos más o menos como dos minutos de aplauso. Dos minutos de aplauso y de verdad que yo agradezco mucho a todos los, todos esos salseros que se dieron cita en ese, en ese, en ese concierto. Ya. Mira, ¿cómo descubriste tu estilo musical y qué crees que te diferencia de otros cantantes de salsa? Desde muy pequeño, mira, desde muy pequeño, este, siempre escuchando salsa. Yo hasta ahora mismo hablando contigo, antes de venir aquí al hotel, estaba duchándome con salsa. Con otro, para escuchar otros cantantes, este, no, no siempre son los mismos, sino hay que escuchar, el oído tiene que escuchar otras cosas, ¿no? Siempre fue cantar mi salsa, siempre fue eso de mi vida. Siempre fue, como te dije ahora, no recuerdo un momento que no fuese así. Siempre fue salsa, salsa, y eso yo creo que nace en mí. Eso nace en mí. Una pregunta bastante importante en este momento que es sobre los jóvenes. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes sobre todo esos jóvenes talentos que están surgiendo ahora y que realmente pues están orientados o interesados en la salsa? Que todo se puede. Tienen que luchar por sus sueños. Nada es fácil. Nadie te va a tocar la puerta y decir, toma, tienes que conseguirlo, tienes que buscarlo. Pero no es difícil. Si lo tienes dentro de ti, si lo puedes batallar, lo puedes luchar, lo puedes conseguir. Los sueños que dicen que los sueños son mentiras, los sueños se construyen con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio. Y tienes un, digamos, un espejo aquí de lo que es el sueño. Yo siempre soñé con grabar el disco, siempre soñé con estar en tarimas. Y lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Entonces, bueno, mi consejo para todos esos hermanos, los que quieran emprender algo en la vida, no solamente hacer un disco, emprender algo, lo pueden hacerlo. No es imposible, no es imposible. Lo pueden hacer. Claro, es realmente tener motivación y emprendimiento y, bueno, más adelante, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esos proyectos musicales que en este momento tienes en mente para el futuro? ¿Y qué podemos esperar de tu música próximamente? Bueno, gracias a Dios, hemos estado en colaboraciones. Este año vamos a hacer unas colaboraciones con Pacheco y Rodríguez, los miembros de la dimensión latina, ahora tienen un proyecto aparte. Vamos a tener un proyecto también con Inver Music, el cual está agarrando varios y grandes talentos de Latinoamérica. El maestro Luis Pericortiz, Menudo, Jesús Moreno, está Rodrigo Mendoza. Entonces vamos a hacer un tema que se llama Para el Bailador, ya el tema está listo. También voy a hacer un tema con unos muchachos que ya me contactaron. Entonces, bueno, vamos a hacer esas uniones para que dale un poquito de granito de arena a nuestra salsa, ¿no? Entonces, la unión es bonito, unirnos en la salsa. Eso es lo que ya mi hija también quiere aportar. Bueno, ¿y cómo ha sido la recesión de tu música en diferentes países? Has estado en Europa, has estado en Estados Unidos, vienes de Cali, Colombia. ¿Cuál ha sido el lugar más especial donde te has presentado? Bueno, yo cuando, yo y mi gran equipo hicimos el disco llamado Mi Oportunidad. Miguel Ángel Sánchez Baeza, José Miguel González Chapón, Germán Acevedo, Tony Lausado, Sergio Flores, Jonathan, Caballito, Jormán Méndez, hicimos el disco y eso salió en el 2017, en septiembre. Ya en diciembre de ese mismo año, ya tengo un premio en México. Se agraron las puertas en México inmediatamente. Entonces, de todos los países que he visitado, para mí, mi segunda casa, como yo digo, es México, porque México no sonó a Dios Amor, no sonó cuando mando el corazón, me va a extrañar, solo con verte. Bueno, todo el disco se adueñaron los mexicanos. Entonces, bueno, quiero desde aquí agradecer a toda mi gente de México. México es un gran país que está conmigo. Bueno, una de las preguntas que se haría a todo el mundo, ¿cómo es que se prepara Yamil y Jada antes de salir a escena, antes de dar esos grandes conciertos? Y bueno, ¿cómo espera Yamil la reacción del público? Mira, número uno, cuando estoy en la habitación, antes de ducharme o después, darle gracias a Dios, ¿no? Darle gracias a Dios por todo, por todo lo que está en el camino de uno, por lo bueno, por lo malo, pero darle gracias a él, número uno. Número dos, calentar la voz, lógicamente. También, no te voy a mentir, un traquito de de whisky. y este, dar lo mejor de ti en el escenario. Yo aprendí esto de Oscar de León y todos lo hemos aprendido. Oscar de León con tres personas hace una fiesta que con 400 mil personas. Entonces, para mí es un modo de de visualización lo que hace este señor, Oscar de León, el grande de la salsa de nosotros. Entonces, bueno, es un motivo, es una aspiración que no nos queremos parecer, sino que simplemente es la constancia que ha tenido él. Entonces, pues bueno, ya mi hija se prepara así, con amor, con cariño, gracias a Dios tengo voz para desarrollar un buen espectáculo. Bueno, y por último, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a tus seguidores y qué significado tiene la música para ti en tu vida? Un mensaje para mis seguidores, gracias. Gracias, gracias, infinita, gracias a todos mis seguidores, a todos mis hermanos. Yo no, yo no, yo no le llamo fan, son hermanos míos. Los quiero en el alma, gracias por estar ahí pendiente, en lo que publico, lo que hago, lo que, las entrevistas, lo que estoy haciendo, mis temas, mis videoclips. Entonces, bueno, número uno, gracias a todos esos hermanos que están ahí pendientes y que me desean lo mejor. Gracias a todos ellos. Bueno, recientemente estuviste en Cali haciendo toda una presentación, haciendo toda una gira ya. Sí. Participaste de esa gran feria que se hace en diciembre, creo yo. Feria de Cali. La feria de Cali. También hiciste grandes amigos. Guau, claro. Participaste en talleres, de salsa, en fin. Sí. Hay agradecimientos también que te llegaron de Cali en el día de hoy. Muy bien. Un agradecimiento por tu participación y apoyo. Taller, taller, disparando salsa en la comuna 8 de Cali, emprendimiento, arte y cultura, baile, música, discomaní, más otorgado a Yamil Quijada, nada más ni nada menos porque uno de los insignias de la salsa de Cali que es Emmer Mayoma. Guau, no. Firmado por Emmer Mayoma dado en Santiago de Cali 24 de enero de 2024. Guau, hermano querido, mira qué bonito. Emmer, Hermes, perdón, gran amigo que ese viejo me paseó por su barrio, aquí nací yo, aquí comí, aquí me reunían, me reunían con mi hermano a sacar las letras, gran sonero, me mostró la esencia del barrio, lo que es su casa, su familia, qué bonito es eso y de verdad que para ti, Hermes, gracias y a todo el clan Mayoma, gracias por recibirme y abrirnos las puertas, gracias hermano. Guau, qué bonito. A ver, me dijeron por ahí que te habías enamorado de una joya musical, eso es, dominó, sí, de Alfredo Salel, nada más, y nada menos, pues aquí te lo enviaron de mi casa. Guau, mi marquería, esto me lo regaló a mí, Nika, Nika Valdés, que por cierto también me regaló unas campanas y unas maracas, y yo cuando vi ese disco dije, guau, Alfredo Salel, lo agarro y lo miro, entonces el hombre me queda viendo, y dice, llévatelo, yo te lo regalo, entonces sin saber, esto lo escuchaba mi papá, yo en este mismo, yo lo tengo así todo, pero en vez de esto, tenía estos rojos, pero bueno, son los mismos temas. aunque este es una joya, este es de... sí, 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 RCA Víctor, RCA Víctor, Alfredo, Alfredo Salel, uno de los grandes cantantes venezolanos, venezolanos, para mí la voz de América, para mí. Bueno, y ahí en Cari, también te hiciste un buen regalo que vas a estrenar ahora, acá en Bruselas, imagínate, dedicado también, marcado con Yamil Quijada, aquí en las maracas hermano. RS Percusión, gracias hermano, gracias, 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 wow, qué bonito. RS Percusión, qué detalles, yo les dije, mira, yo las quiero, yo las quiero blanca, y de verdad que mira, tremendo trabajo, RS Percusión, tremendo, tremendo, quedaron bellísimas, tremendo, Cali, digamos te quiero, wow, me vas a llorar. Yamil, muchas gracias por haber conseguido esta entrevista, y te deseo, el mejor de los éxitos, muchos éxitos, en la carrera autística, y en el día de hoy, esta noche, celebrando aquí, en Bruselas, el Día Internacional de la Fuga. Sí señor, encantadísimo hermano, mi gente querida, un abrazo gigante, no se despeguen de ahí, quédate ahí, que ya lo voy a calentar un poquito, para subirme a tarima, ya estamos ansiosos, mi gente de Colombia, presenta también aquí, gracias familia, y a mi guiada. Bueno, a ustedes, compartan este video, para que realmente, llegue a todo el mundo, los quiero de corazón, Hugo Renato de Juez.